La Iglesia y otros divinos testigos de Rovira la dejan como una mentirosa redomada. La han pillado una vez más con el carrito del helado. El Leendakari Íñigo Urcullu, el Sindic de Greuges y el arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, han desmentido a la exaltada secretaria general de ERC, Marta Rovira, que aseguró tan campante que el gobierno había amenazado al ex-gobierno de la Generalitat con violencia extrema con muertos en la calle Sí, tras el referéndum del 1 de octubre, no ponía fin al proceso independentista. La llorica Rovira ha perdido definitivamente el juicio y acusa a Rajoy y al ejército de haber amenazado a Puigdemont con muertos en las calles Sí. Desde, el Sindic de Greuges, que vela por el buen funcionamiento de las administraciones en Cataluña, Rafael Ribó ha sido quien ha negado que la institución avisara al Gavarn cesado en tales términos, saliendo así al paso de las informaciones publicadas en este sentido por el diario Ara. Ribó ha dicho en una entrevista en Cataluña Radio que solo habló de contundencia, nada más. Por su parte, fuentes del gobierno vasco han asegurado a el periódico de Cataluña que Urcullu en ningún momento tuvo conocimiento de que el ejecutivo español amenazara al Gavarn con muertos en la calle si salía adelante la Declaración Unilateral de Independencia, de UI. Monedero acusa a Rajoy de franquista y se queda con las ganas de apoyar las falaces diatribas de Marta Rovira. Estos posicionamientos, tal y como se hace eco el español, se suman al comunicado que emitió el pasado sábado el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omeya, quien negó categóricamente que en su intento de mediación entre el gobierno catalán y el español antes de la de UI se advirtiera de violencia del Estado. En un escueto comunicado emitido por el arzobispado de Barcelona, el cardenal desmentía las noticias aparecidas en diversos medios de comunicación sobre las informaciones de violencia de Estado, en caso de que el gobierno de la Generalitat hubiese hecho una de UI. Urcullu ha defendido incluso que se estuvo muy cerca de una solución a la crisis institucional en Cataluña. Y, según recoge el periódico, tanto el gobierno vasco como el PNV estaban convencidos de que el Gavarn iba a convocar elecciones anticipadas y evitar la de UI, una decisión que finalmente no se produjo para sorpresa y decepción de los nacionalistas vascos. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, denunció el viernes en los micrófonos de RAC1 que el gobierno amenazó por múltiples vías con enviar al ejército y con muertos en las calles si el Gavarn mantenía sus planes de la Declaración Unilateral de Independencia, un escenario de violencia extrema que no estábamos dispuestos a asumir. Enseguida, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, calificó estas afirmaciones de burda patraña, legó rotundamente las acusaciones, y afirmó que los dirigentes secesionistas están acostumbrados a mentir. También el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, dijo que las afirmaciones de Rovira son una vergüenza. Ya no hay calificativo que tenga para aplicar a esa afirmación. Dejémoslo en que es absolutamente falso. Es una enorme mentira y, sobre todo, es una vergüenza. Gracias. 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 Gracias.